Entrenamos con las cartas de yoga. Para superpoderes entrenar, siempre me gusta consultar a la maestra naturaleza que tiene en su interior todas las respuestas. Tres cartas nos van a guiar para nuestros superpoderes entrenar. ¿Quién elige carta hoy? ¿Quién elige carta hoy? ¿Quién elige carta hoy? ¿Quién elige carta hoy? ¿Quién elige?